¡Suscríbete al canal! Igual de buenas y exquisitas. A mí me gustan las verdes. Y yo, no, a mí las rojas. Entonces tuvimos una división, una decisión, la señora Mastretta y yo, porque ella humió las verdes y yo las rojas. Bueno, pues, aunque todo fuera como eso. Bueno, uso la palabra decisión con un interés abierto y es que estoy oyendo el tema de las turbulencias que hay dentro de Morena, ¿no? A propósito de James Cody, precisamente la elección de Puebla y su diferencia de candidatos, que Morena apoya al senador Armenta y James, pues, al senador Barbosa. Y ayer que estuve aquí para una conferencia, llegué para una conferencia, pues uno de los temas que me preguntaron era si yo pensaba que había o cuáles podrían ser los contrapesos en el tiempo que equilibraran un poco, digamos, lo que parece ser una inevitable hegemonía política de Morena. Hegemonía política quiere decir que el partido del gobierno tiene mayoría absoluta y o mayoría constitucional en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que es prácticamente el caso de Morena. Y, pues, estando en Puebla, pensé que entendería bien si les decía que una de las competencias, de las dificultades que iba a encontrar Morena en su hegemonía, pues, era precisamente su hegemonía. Es decir, que, como en la época del PRI, que recordamos, la verdadera contienda política, Joaquín, estaba en quién iba a ser el candidato del PRI. Sí, claro. Pues, ahora también, la verdadera contienda política, como estamos viendo en Puebla, es quién va a ser el candidato de Morena. Y eso, ese conflicto interno, tiene una lógica muy sólida, porque viene de la manera como se constituyó Morena, por lo menos en este último gran salto electoral que dio. Es un movimiento, como ellos les gusta decir, no es todavía un partido, pero es un movimiento de aluvión en donde, con mucho sentido pragmático, el líder absoluto de este movimiento, que es ahora el presidente de México, pues, recogió de todo lo que le pudiera dar votos. Recogió expiristas, expiristas, arrepentidos, evangelistas, católicos, agarró de todo, cartuchos quemados, jóvenes prometedores, y lo sumó en esta gran coalición electoral con el criterio fundamental de que le trajeran votos. Entonces, fue muy exitosa la estrategia, pero claro, ahora lo que tienes es un movimiento, un partido en formación, pues, que es muy heterogéneo, ¿no? Sí, claro. Y además, sí. En ideas, en trayectorias, en intereses, en edades, en ambiciones, etcétera, ¿no? Y además, más que partido, yo lo veo como un movimiento, un gran movimiento esto. Sí, 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 bueno, pero para convertirse en partido, que es al fin de cuentas lo que tiene que llegar a ser, necesita, pues, un proceso, yo creo que largo, de construcción de sus cuadros, ya incluyendo todo, porque Morena sí tiene un núcleo duro, partidario, que es el que ha cruzado el desierto con López Obrador desde hace mucho tiempo, pero ahora lo que tiene es una enorme variedad de personajes y de intereses. Entonces, lo que estamos viendo con lo que le pasa a la dirigente del partido, con lo que pasa hoy en Puebla, en el litigio de quién va a ser el candidato de Morena, pues, es esta cosa muy lógica de que la competencia electoral por los siguientes años para Morena no van a ser los partidos a los que ya derrotó, sino va a ser la competencia interna de Morena. Y esto me parece a mí que es lo que está despuntando en estos, pues, en estos jaloneos que estamos viendo entre la dirigente del partido y, pues, otros aspirantes a distintas cosas, ¿no? En particular entre su pugna en Puebla, que es un estado clave, pero también estaba oyendo que hay en Tamaulipas algún planteamiento de que adelante el Congreso, pues, con el ánimo de que deje el lugar de dirigente y pueda aparecer otra corriente u otro grupo, o como le quieras llamar, y esta tensión interna de Morena me parece que va a ser uno de los factores importantes en la contienda política futura. Y por si falta poco, ella se refería a Alejandro Rojas y a Durán, y me está mandando una carta que dice, Yerko Polensky, en su soberbia infinita, ya perdió la brújula y está llevando a Morena a una crisis innecesaria. Fíjate el tono, es el tono de la más estricta y litigiosa oposición, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en dónde está, en este momento, en dónde está la verdadera oposición, los verdaderos contrapesos políticos de Morena? Pues, están dentro de Morena. Vamos a verlos desplegarse en el tiempo, yo creo que inevitablemente, pues, en cada ocasión electoral, en cada momento político interesante. Y para esa, para dirimir esos pleitos, en última instancia, Joaquín, yo creo que sí alcanza la autoridad, el presidente López Obrador, pero esa autoridad no puede evitar los conflictos que se van generando, pues, en todo el horizonte de actividad política de Morena. Puede ser ámbito de última instancia, pero no puede ser el que calme o el que serene, como le gusta decir a él, los ánimos de los políticos profesionales que quieren las candidaturas de Morena porque saben que esas candidaturas son las buenas, por lo pronto. Nada más le agrego esto que dice Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el que trabaja ahí con Ricardo Monreal, según dijo J. Kolpolensky, dice que ya se perdió, que hay que rescatar a Morena de la camarilla que comanda. Imagínate, no han empezado y ya se perdió. Que no preside el partido para todos, que gobierna a favor de una facción, que ha venido sembrando inconformidades, y que tiene que haber un cambio de dirigencia. Ahora, necesitas serenarse y permitir que otra dirija a Morena lo más pronto posible, y antes de noviembre. Pues más clara, y más turbia, ni el agua, ¿no? Sí, 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 así exactamente. Y además este es un lenguaje que lo escuchamos en el PRI más de una vez, ¿no Héctor? ¿No te recuerdas? Ah, totalmente. El gran pleito, el gran pleito político en México durante la hegemonía del PRI es del nivel de la presidencia, en todos los niveles, era quién tenía la candidatura del partido. Sí. Y el presidente tenía el gran poder, que yo creo que López Obrador también tiene, de decir en última instancia quién, ¿no? E imponer, incluso, gente que no lo merecía, por las razones que fuese. Ese proceso yo creo que lo vamos a volver a ver como en un espejo en la evolución electoral y política de Morena, o en la involución, quizás. O en Borsín. En fin, querido Héctor, pues que es tarde que estás en Puebla, te mando un abrazo, saluda, por favor, a la señora Mastretas, espero que hayan ya superado la decisión chalupera. Ya, no, no, la superamos en terminar, en cuanto terminó, terminó. Venga, pues así me gusta que se resuelvan las cosas bien y rápido. Gracias, querido Héctor, te abrazo. Te abrazo. Estás muy bien, doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.